Voy a hacer que dormida me hable Que tal mis amigos de Pocahime, como estamos? Bienvenidos a otro videito mas Bueno, este es un video muy en especial porque, para los que no saben y los que van a saber ahorita Este es el mes, el mes de mi cumpleaños Entonces, lo que estoy haciendo básicamente, todos estos sonidos que escucharon por ahí Ya muchas personas ya los han adquirido, ya los han tenido para la Roland S-P-DX, la versión pasada Y para esta Roland S-P-DX Pro que ya mucha gente ha obtenido estos samples Entonces, para los que quieran más que nada obtener estos sonidos Este mes voy a correr un especial, un especial de mi cumpleaños Así es que aprovechenla porque solamente va a ser este mes de septiembre Dándole pues honor a mi cumpleaños Voy a dejar los samples más baratitos Así es que van a estar a un precio muy accesible Los pueden descargar básicamente en el enlace que está aquí abajito de este video En la descripción de este video voy a dejar el enlace para que puedan comprar los sonidos Para la Roland S-P-DX y para la Roland S-P-DX Pro Para cualquiera de los dos máquinas van a poder descargarlos Básicamente pues lo estoy dando Que será pues un 50% de descuento Para que vayan y los adquieran Adquieran los que quieran adquirir Aprovechen esta oportunidad Va a ser un 50% de descuento Solamente este mes de septiembre Para que ustedes también los tengan Todos los que quieran colectar estos sonidos Para sus máquinas percusión Solamente los tengo ahorita para Roland S-P-DX Pro Y para la Roland S-P-DX versión pasada Si los quieren para otras máquinas Como para la Alesis Para lo que es la Yamaha O cualquier otra percusión que use de sonidos Samples Wave Si los tengo también en formato Wave También voy a dejar el enlace de descarga Muchos me han preguntado que si los tengo programados para esas máquinas Pues lamentablemente no los tengo programados para esas máquinas En ese caso descargarían ustedes los Samples Wave Pues los tendrían que programar ustedes a su gusto en sus máquinas Ya que pues yo no tengo acceso a esas máquinas por ahora Pues o sea porque no he tenido la oportunidad De tener esas máquinas aquí en mis manos Para programar esos Digamos esos kits Y poder enviar Dejar pues ya programado todo Para que lo descarguen Solamente ahorita para Roland S-P-DX Pro Y para la Roland S-P-DX versión pasada Así es que Para esos que tienen otras percusiones Solamente los tengo en formato Wave Pero los tendrían que programar ustedes Básicamente Y para Roland S-P-DX y Pro Pues ya están programados Incluso en esta máquina Ya vienen kits separados Pero si no quieren borrar sus sonidos Ustedes pueden Elegir cualquier otro kit Y lo instalan básicamente Sin borrar sus sonidos Que tengan ya programados Para la Roland S-P-DX Pro Ahorita los tengo para esa máquina Así de esa manera Así es que Vayan a mi tienda digital Que está aquí Para los que quieran La memoria Pues Les recomiendo que los bajen Porque realmente Es muy fácil Instalar para la Roland S-P-DX Y Pro Es un poquito Fácil de instalar Los sonidos Solamente necesitan Una memoria Una computadora Descargan el archivo Que dice Roland Se ponen la memoria Se cargan la máquina Y se cargan los sonidos Así es que No es mucho Borlote Pero si quieren la memoria Pues también Nos podemos poner de acuerdo En ese En ese En ese Motivo Nada más Que la diferencia Es que aquí Si tienen que Se tienen que cubrir Los gastos de la memoria Y los gastos del envío Así es que Sería algo extra Por si quieren Este Comprar la memoria Ya programada Para sus máquinas Pero si lo compran En la tienda digital En mi tienda digital Pues básicamente Ahí será Completamente Pues el 50% Para que lo descarguen Aquí en mi tienda digital Que voy a dejar El enlace aquí abajo Las tres opciones S-P-DX S-P-DX Pro Y la S-P-D Perdón Y los sonidos En formato Wave Que vienen programados Todos los que escucharon Son algunos Sonidos más populares Que me piden Y este Básicamente Todo atrae Mucho más Sonidos Percusiones Este S-P-DX 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 Bueno De la Alesis T-DX Bueno Hay muchos sonidos Lo van a escoger Para todos sus proyectos Así es que Vayan a mi tienda en línea Los compren Es mi cumpleaños Esta semana que viene Ya pues los que me quieran Invitar a un cafecito Pues a toda madre Si no quieren comprar Los sonidos Pues ahí me invitan Un cafecito Voy a dejar mi cash up También por si quieren Un saludito En el próximo video Y pues Ahí me invitan Un café Así está la onda Mi mes de cumpleaños Este mes De mi onomástico Gracias por ver Mis videos Y pues Vamos a estar haciendo Más videitos Para todos ustedes Próximamente Ojalá Ojalá Y Tendremos la oportunidad De crear más contenido Para todos ustedes Suscríbanse a mi canal Denle like a este video Compártanlo Y Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye